Pues hasta aquí hemos llegado en este directo, chavales Me levanto, me voy a tomar por el culo Le pego un cabezazo a la esquina de la nevera Me abro la cabeza, me tengo que ir al hospital Y me ponen 87.435 puntos Esto es una fatality, eh Fatality El otro día hicimos en el canal una comparativa Que está bien guapa, en verdad Que hicimos una comparativa de quién es el Goat Comparamos a Chuty con Asesino En alguna de sus facetas Vamos a continuar con esa comparativa Pero esta vez con el tema respuestas Vamos a ver las mejores respuestas de Mau Y las mejores respuestas de Chuty Y vamos a analizar y vamos a pensar Y vamos a ser objetivos Y a decir quién creemos que responde mejor de los dos ¿Por qué? ¿Y por qué? Que sigue mejor el hilo, que responde más al momento Vamos a empezar con las mejores respuestas de Asesino, chavales Vídeo de Boxer XXL Que es como mis calzoncillos Son un Boxer XXL Vamos a ver cómo responde el bono de Mauricio Tengo el estilo y sos un ñoño ¿Quién tiene el estilo? Tengo el estilo que es Tengo el estilo que significa Yo también lo digo muchas veces Y todavía no sé qué significa Tengo el estilo Estás poseído Pero yo soy el demonio Ok, mira Hace Sponchline pero estilo muy básico Yo cuando llego le pego y sueno plástico Es el demonio Eres satánico Firmado para Papo Mi mayor fanático Hey, ya viene con flow Tú explotas Soy adicto Además de la derrota A matar MCs Y a fumar mucha mota A la bestia del hardcore Me la llevo de mascota Toma, toma Que va a ser la primera Pero realmente aquí la respuesta directa Es lo del demonio Pero también te digo ¿Cómo cojones tienen los santos? Las santas pelotas ¿Cómo tienes dos balones medicinales Dentro de dos sacos de esparto Colgando de los cojones? ¿Eh? Para decirle al asesino Soy el demonio Al mao Soy el demonio Es como decir la chuti Soy Dios Y abrirte de brazos Y inclinarte Como picha rota Claro, tío Madre mía, Limber Se ha tirado a veces Que Neymar en un entrenamiento Bro Ya está bien Claro, claro Es que hay veces Hay veces Que depende del rival Que tengas Seas que es muy bueno No puedes hacer Depende de qué cosas No te puedes tirar Al suelo delante de mao Porque te va a pegar Esa respuesta Te va a pegar Esa respuesta Esas son las que me gustan Esas son las que me gustan Las que directamente Hablas de Tata Porque Tata En la primera Y en la segunda Fin Fin Se acabó Churrazo Gorrocórtero Con la picha Y en la nuca Dices que en bellas artes Pues el arte Te lo pongo con el tino No vas a ir Desde que eres engreído Yo sí soy Un engreído Un presumido Un crecido Sí Un maldito malnacido Pero hay algo Que no pueden negar Del asesino Que es el mejor Maldito freestylero Que se ha parido Lo hace ver fácil Porque es que es Es que es una cabra Tío Es que es una cabra Y como empieza así Soy el Dice preparada Bruce Labro Es que sabes que pasa Que esta rima parece preparada Por la perfección en la construcción Pero es que No creo que te prepares una rima Pensando A ver si algún día Alguien me dice Engreído A ver si alguien me dice Engreído alguna vez Ir diciendo que eres el mejor Es prepotencia Y además es mentira Cuando lo dices En mi presencia 10 segundos Eres el rey Ya me he cagado en tu trono Te acompaño a la salida O puedes llegar tú solo ¡Tiempo! Si llego solo hermano Y llego muy rápido Tú no lo podrás hacer Pues yo te dejo Minus válido Tú no eres el mejor De la historia Tengo el triple de talento Y el doble de trayectoria Yo digo que soy Dios Para que me griten los chiquillos Pero también puedo ser el demonio Y siendo el demonio tu millo ¿Sabes por qué pardillo? Porque para cuando tú me ganes una FMS Yo ya tendré nueve amnillos Tú tendrás nueve amnillos Qué bueno Es que el chuty medio se traba Y el mau cuando contesta También medio se traba Tendré nueve amnillos Y dices si tú también te has nueve amnillos ¿Qué son amnillos? Amos pequeños Duendes que te obligan a hacer cosas Mi amigo Esos nueve anillos de la FMS Van a estar contigo Pero el anillo de Red Bull Solo te ve como amigo Te dice que no lo intentes Que ya se casó conmigo ¡Uh! ¡Chao! Esto va para Neysa y para los reyes Para todos los del asesino en serie Te vistes así se entiende Los niños siempre quieren ser Como sus superhéroes Arcano lo hace con el verso improvisado Así nada ha cambiado Te gané como gordo Y te ganaré como delgado Dice que le ganó delgado Pero yo sé Porque es la medicina No inflacaste por la comida Bajaste de peso Porque esconde Y ya te pegó el SIDA ¡Uh! Dice que me pegó el SIDA Arcano lo hace siempre así Yo improviso y le pongo al fin Voy a ser una leyenda Como Freddy Mercury de Queen Vas a ser así en serio Mira como ya te he quitado del medio Como un árbol Te parto al medio Se lo quitó No lo aguantó Ni minuto y medio Esa rima es pura magia bro Esa rima es pura magia Esa rima es la magia del freestyle Y si os fijáis Realmente la construcción es Lo quito del medio Te parto al medio Soy Luka Modric Porque juego en el medio Tu novia por la noche En la disco pide medios Si no te la comes entera Pues te comes medio ¿Sabes? Y al final se la quitó No la aguantó Ni minuto y medio Pero da igual Porque en la magia Porque en la magia No vamos a analizar Palabra letra por letra Ese es el orgullo Que te apoya la gente Pero a ti solo te apoya En el chanquito de tu mente En el chanquito de mi mente Yo le como le de tono Me voy a llamar Encima de tu tono Estos son los míos No los tuyos Serán povos Hijo de puta El hip hop es de todos Si El hip hop es de todos Pero rey Solo hay uno solo Que se caga en mi trono Y cuando llego Dice rey Perdón Se lo acomodo Yo seré acomodo Pero estás de broma Tú eres el rey Y quieres la corona El rey Solo es una persona Cuando se presenta Dios en persona Se presenta Dios en persona Mucho gusto Es el Dios Le digo en un segundo Les digo que es algo Un sentimiento profundo Chica Madre Dios Ve como tienes al mundo Pero en esta si que te derrotó Aquí ya no hay más réplicas Esta vez te mata el terremoto Buah esta bro Dios También Mao a veces ha padreado al chuti en respuestas El cabrón Porque respuestas así épicas, míticas, legendarias Ha recibido el churrazo el bono de Sergio Mira como vengo No te pongas al brinco Porque yo vengo A acabar de tu circo Da tus terremotos en el micro Yo soy México Y me levanto Como en el 85 En el 85 Pero por supuesto Razo Os juro que yo estaba en esta batalla Estaba participando Y cuando la rima esa de Mao del 85 Yo creo que es top 3 veces Que yo he sentido a un público Más explotado bro Y más efusivo O sea fue Me dio hasta miedo bro Dije ¿Qué ha pasado hermano? ¿Qué es esto bro? Dios Dios Le mato y le hago polvo Les he dado una paliza Y le digo hasta pronto Puto 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 Pronto Pero encima tu equipo Son todos gordos Dios Es que ahora sí que me la saco Contra este novato Estás gordo en el campeonato Eres como una discusión fuerte Porque estás lleno de tacos Tú me equivocas cabrón Yo no es que este panzón Viene de camuflaje ¿Entiendes? Esto es un pelotón Ahorita yo llego Estos sí tienen razón Nuestro equipo tiene problemas Con la alimentación Pero mira nada más Está chupado este cabrón Este güey se ve que alguna vez Ya se dio un pasón Este güey se ve que no sabe Ni qué horas son Ese es un equipo Una clínica de rehabilitación Con eso ¿Sabes por qué te he partido? ¿Por qué le tienes tú más miedo A decir que yo respeto a Asesinos? No me tiene respeto Quiere ser mi dueño No me tiene respeto Ya cumplió su sueño ¿Crees que mis zapatos Te van a quedar pequeños? Si a Chuty le quedan grandes Tú puedes vivir en ellos Pues hasta aquí hemos llegado En este directo Chavales Me levanto Me voy a tomar por el culo Le pego un cabezazo A la esquina de la nevera Me abro la cabeza Me tengo que ir al hospital Y me ponen 87.435 puntos Esto es una fatality Fatality Tengo un poco de miedo En este vídeo Tengo un poco de miedo Que salga la de Lo que yo Lo que yo llevo Sin perder Tú la has tardado en ganar Tengo un poco de miedo Quiero que pase rápido Hacerlo mejor Y yo lo gozo Su celular es costoso Pero su cuello Está mugroso Esta está Mi cuello está mugroso Es que de tantas medallas Que le cuelgo A veces me lo rozo Así que Un poquito apestoso El tuyo está malo Por chuparla Eso es vergonzoso Madre mía bro El rap de la cambia Más de apariencia Hermano Que Christian Bale No te quedo más Que sentarte En puta Y votar Dormir Si Lo vi ahí delante Lo hice Pero soy el representante Lo sabes ignorarte No te elimine Después Para humillarte De participante El participante El más diferente Manos de arriba De todo el continente El Shinigami Dice a Raptor Como si se hubiera comido a Raptor No Raptor se ha vuelto a adelgazar A tope bro Lo vio el otro día Y está finísimo El cabrón Ay 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 Va a decir que esto es injusto Ay 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 Ya se duele y todavía Ni te le interrojo Oye Esto no es un monusco Con orgullo Siempre soy robusto Y te vas con ellos Para darles gusto Cinco mil contra uno Bueno me parece justo Oye Yo te mando Pues eso está muy bien Mierda Un youtuber Te está ganando Y no te das cuenta Este es un youtuber Y yo creo Que tu lugar No es a quien es tu torneo Tu lugar Es haciendo los videos Y gritando como perra Mientras yo rapeo Gritando como Eso es Mau Yo grito como perra Cuando tu rapeas Si amigo Si amigo Dice lo malo Mierda Los mejores no lo dicen Los mejores lo demuestran Si los mejores Los mejores pueden El video reacciona A Red Bull Y a la God Level Reacción a mi Y de reacción a de ustedes A ver hijo de puta ¿Cuánto dinero nos debes? Yo Mau te lo digo Unos cuantos miles te debo ¿Cuánto cuánto cuánto cuánto? Unos pocos de miles Pero no se des Me siento un criminal Porque me lo imagino Esta vez voy a sacar El cerebro del asesino A sacar el cerebro del asesino Pero yo me siento contigo Como con esto campesino Te digo por qué y le atino Mira nomás Kaiser Tu cráneo lo domino ¿Entiendes? Como pongo con el flow Llega el asesino Siempre tiene el control Qué puta barbaridad Porque es que encima La rima empieza diciendo No sé qué del cráneo Del asesino Y él sigue con la misma rima Hasta decir tu cráneo Lo domino Y aparecer la presentación Del pachaspino No te gusta A veces tu cráneo Resulta de manera injusta Pásamelo y te lo domino No sabes que esos son Los poderes del asesino Así lo sabes Ya lo ves Pa' que no vea Que fue trampa la primera vez Yo Mira loco En México te diría Güey Y si esto fuera Chicago Soy el Iones Imponiendo la ley Claro que no es que Estigma le tira al cráneo Pero es que Mau lo controla Y todo Ya no es que coja el cráneo Y se ponga a hacer todo Es que lo controla Y todo Le ha faltado hacer La vuelta al mundo Con el cráneo Hermano Va a parecer Happy Freestyler El Mau Que tú no me lo pones Y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Porque si sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también Pero ok Hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Es traje casco de seguridad Que se me ponen los pelos De punta tío Se me ponen los pelos Como escarpias bro Te estoy haciendo tanta sangre Que va a necesitar Estas gafas Lo de la primera fila Ponte gafas hermano En esta ocasión La gente hasta se quita El sombrero Con mi improvisación ¿Quieres que te deje la gorra Para así aprender a vestir? Porque yo no entiendo Este rapero Que a día de hoy Le patrocina a Puma Y sigue vistiendo Como un pordiosero Yo visto Como un pordiosero Porque represento 100% La callejero A mi me representa Puma man A ti quien te representa Te viste Tu mamá No me viste Mi mamá ¿Qué me vas a contar? Ah pero cortan la mía Que no la polla Cortan la mía Que no la polla E-boxer 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 No cortes No cortes No cortes No cortes No cortes No cortes Si quieres me llaman Picasso Idiota Dios es que Es que que barbaridad Que va ¿Cuál era la tuya? Le dije algo rollo A mi me viste mi madre Pero yo he visto la tuya O algo así Que barbaridad Hermano Que todo esto Toda esta respuesta Llevamos 10 minutos Y son todos rimas históricas Eh bro Muy fachero ese bloncito Dice Pedro Vacasini Hombre Como que tenía 8 años menos Hermano Los años no pasan en balde Amigo Las arrugas El tiempo pasa tío Y cae En la semana que viene Cumplo 32 años Ahí creo que tenía 25 ¿Sabes? Claro 32 que dices Dice Bruce Labro 32 años cumplo Chaval El sábado que viene 32 tacos Pero esa rima Va a ser muy sencilla Mira tu batiza Amarilla Vente Giorgi Baja la alcantarilla Es el asesino Y yo defino Como define Neymar Que va a soltarlo Me va a acostar Es lo que le digo Cuando yo rimbo La ve que en la cara Este se corre Fino para que del mundo Yo lo borre La revolución De los menores Como el niño Torres ¿Cómo es? Voy a sufrir De migraña Por su rima Del niño Torres Espero que el cariño Borre Llego para hacer la hazaña Yo te meto la hazaña Y si ves que llego Este España Este niño Corre 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 Mira hardcore Más o menos No te gusto Ahí te va otra mejor Decías que Neymar Te comparabas Con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces de dolor No me acordaba Claro Es que esto lo hemos visto Cien mil veces Pero que Es verdad que me caes Y dices No se que de Neymar Pero es que no lo dice Ni en el putsch Él lo suelta ahí en medio No se que Como en el jueguito que hace Que dice Regateo como Neymar No se que No se cuanto Y el Mau lo almacena ¿Eh? ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira Es si lo que prefieres ¡No! Miren Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España ¡Oh! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descansos Y lo estoy prendiendo en fuego ¡Oh! Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mi hermano Cuando gustes Te puedo dar un curso En la página De Urban Roosters ¡No! Bueno aquí ya da igual La respuesta Aquí ya es el minuto este Épico Un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió El marito Caigo como meteorito Aquí no es delito Aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Tiempo! ¿Cómo lo ves? Este estigma No sabe la razón Este se mueve muy duro Este se siente muy pro Homie díselo tú No estás tan cabrón ¿Cómo viene con el flow? Y ya perdiste Tú eres el mejor Qué bueno estuviste Díselo estigma No mames Te la creíste Ahí está petejo Y el estigma Te orgulloso De haber contribuido El alma me deprime El alma me deprime El alma se te exprime ¿Qué cojones es Galactus, bro? Tiene nombre de tortuga de tierra ¿Quién coño es Galactus? Que Thanos es Pyme Thanos es Pyme Y es así Por eso es que yo vengo haciendo el Free Imagínate como soy el King Que hasta el verdadero Thanos Trabajaba para mí Yo te voy a matar A ser carne de asesina Si asesino al asesino Salvaré un millón de vidas ¿Qué? ¿Sabes cuántas veces He tenido este escenario a mis pies? ¿Cuántas? ¿Cuántos niños he visto como usted? ¿Cuántas? ¿Cuándo naciste? He visto una y otra vez Aquí estaba cuando no estabas Y estaré cuando no estés Este dice Este salte, salte Es villa del mar Demasiada presión Que llega para tu funeral Dice salte, salte Pero yo te doy la clase Dice salte, salte Y nadie brinco en la base Dice salte, salte Este el asesino hace Así se vuelve el monstruo ¿Ya viste cómo se hace? Todo el mundo hace Ya no sabe quién te va Yo no tengo la rima Ya no queda con los asesino Dice que ahora tienes Al monstruo del frente Tienes uno más grande Y te quedaste entre sus dientes De sus dientes Con ellos de tiburones Hermano Ahorita Vean estas proporciones Ya no me cierra los pantalones Vengo más gordo Por eso necesito dos cinturones ¡Uy, viva! ¿Os imagináis que Maguara está haciendo free como un enfermo Preparándose para Inter como un cabrón Y llega a la Inter ir a ganar O sea, ¿Os imagináis lo que sería eso? Yo creo que ya se podría chapar el chilinguito El free Si de golpe vuelve Llega Maguara a la Inter Y la gana Tres cinturones seguidos Bro Tres seguidos Como la Champions del Madrid ¡Dios! Pero yo creo que este año Chuty Chuty se ha vuelto Es porque tiene muy claro Que puede ser su momento Puede ser su momento Ahora es cuando llega en la Nacional Y voto al otro todo el rato Para decir ¡Peinate! ¿Te imaginas? No, no, Chuty Es que Chuty tal y como está actualmente Creo que es Prácticamente imposible Que se le escape Prácticamente imposible Y la verdad Que a mí me gustaría muchísimo Que ganar a alguien como Chuty Una Inter Sería épico Maravilloso Mágico Y sería justicia poética también Una final de asesino y Chuty A ver También depende eso De los cuadrantes ¿Sabes? Pero claro Sería increíble ¡No! 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 ¡Ya estaba acabando el vídeo! ¡Ya estaba acabando el vídeo! ¡10 años! ¡No! ¡Ya estaba acabando 10 años Para poder Venir a los gallos Me comparan con él Lo que tardó en ganarla ¡Yo lo llevo sin perder! ¡Claro que sí me lo gusta! ¡Te lo meto hasta la garganta! ¡Vente a la liga mía! Que lo que aquí son 10 años Allí no son ni 10 días ¡No son ni 10 días! Pero allá Ni siquiera conocían Si cuando grité El Gicón me salvó Ninguno de esa gente ¡Pendejo lo entendió! ¡Ninguno lo entendió! Dice que el hip hop Le salvó Pero bueno Maricón Que sepas que a mí también Me ha salvado un doctor ¡Te ha salvado un doctor! A mi doctor Dre Cuando conocí el hip hop Así que me recuerden ¡Me pudo al blog! ¡El doctor de Edo Verde! ¡Se acabó! Ahora cuando veo esto Mi yo del presente Piensa Va al pasado Y está en el momento De elegir emparejamiento Y hay una voz que me dice No lo hagas No lo hagas No lo hagas Soy el tricampeón El rey de la disciplina México es mi cantón Para mí esto es tarima Esas frases también son El mejor viaje de tu vida Fue cuando veniste Para América Latina Porque Yo soy de Nessayork Orgullosamente en México La cuna del hip Me hace mucha gente como yo Si te lo digo Sigo, sigo Por mí y mis amigos Solo menciona América Latina Para que le hagan ruido Si Santa Opa se perda A México Y a todo el pueblo latino Para de llevar todos sus eventos Dentro de Estados Unidos Yo voy Para Estados Unidos Porque allá hay mexicanos Yo les llevé El freestyle a mis hermanos Porque A toda la raza Respetamos Tú no entiendes de eso Por eso No te invitamos Dios Es que esa bro Es que esa bro Es que esa bro Es que vaya construcción Qué pasión Leyendas de pasión Tío ¿Sabías de ti? Ya no me en cara Salto y luego Es tu cara Dímelo a mi para Me da la espalda Es la final más clara Y da que es porque Soy enano Pero gana Por muy bizco que seas No me aguantas la mirada Obviamente Él es el rey Del puto del rap Históricamente Sí que es el rey No se puede comparar ¿No? Pero esto no va de historia El presente Pesa más Y Cristiano Ya no sirve Pa' ser titular ¿Cómo quieres Que te mire De frente Si me llega Como al puto Ligo tu puta Frente Barras Barras ¿Qué pasó carnal? ¿Qué pasó? El torneo Me lo van a regalar ¿Qué? Solo porque Estamos en mi ciudad Voy a decir Ahora dilo Sin llorar No me puedes quitar No me puedes quitar Como el maldito Dios Del maldito freestyle Ronaldo Ya no es titular Pero yo soy Pinche Messi Voy a ganar el mundial Última 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 Es que me eriza bro Es que me eriza el vello De verdad No me pasa con ningún otro freestyler Se me han puesto los pelos de punta Aquí he notado un hormigueo Por aquí detrás Tío Tienes que se vea Pues ve lo bien Así se ve Un puto tricampeonato en HD ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 Madre mía, bro, ¿qué es este vídeo, hermano? ¿Qué es este vídeo, bro? ¿Qué es este vídeo, hermano? Dios, qué puta barbaridad, tío. Bloncho, ¿en qué momento crees que Mao subió ese escalón que lo hace superior al resto? Pues desde la primera vez que cogió un micrófono, bro. Y lo hemos visto tanto que parece normal, pero no, no, no es normal. Joker y HH, no es normal, no, bro, no es normal. Pero es que ahora, pero es que ahora, tenemos lo mismo, tenemos lo mismo, pero de chuti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!